Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. En la ciudad de Cúcuta se produjo una excelente noticia en el deporte para el municipio, pues Steven González Patinador Tulueño hará parte del grupo de los deportistas escogidos, que estarán con la Selección Colombia en Barcelona, España, donde se realizará del 30 de junio al 7 de julio el Campeonato Mundial de Patinaje. El profesor del joven deportista Andrés Cardona habla sobre el proceso de trabajo que llevó con su alumno y hace un breve resumen en los campeonatos que sumó un buen puntaje el competidor, promedios que le permitió a Steven González ser integrante de la Selección Colombia. Esto fue un proceso bastante bonito, bastante largo, esto no fue cuestión de semanas, de días, esto nace por allá desde que él por primera vez se pone unos patines, de que es formado en la escuela Power Skate y ahí pasa a un grupo competitivo, da sus primeros pinitos por allá en unos juegos departamentales, creo que 2013, si no estoy mal, o sea te estoy hablando de hace seis años donde se daban algunas medallas, por ahí se vino una clasificación a Selección Valle hace dos años, donde lastimosamente tiene un accidente y no puede ir, no puede competir en el Campeonato Nacional Interligas, pero cada una de estas cosas nos fueron fortaleciendo, nos fueron mostrando el camino y el año pasado tuvimos la fortuna de estar en el primer campeonato selectivo para Selección Colombia con este deportista, donde no obtuvimos la clasificación, pero sí obtuvimos la experiencia, terminado dicho selectivo nos reunimos y empezamos a dibujar este año de trabajo, de cómo era mentalmente, de que físicamente tenía todas las condiciones, de que era cuestión de que se lo creyera, gracias a Dios y gracias a Steven, a su familia, al club, porque creyeron siempre en el entrenador y él apostó, él quiso apostar conmigo a este proceso de este año, la verdad le metió bastante, es algo de admirar demasiado, empezó todo poco a poco, empezamos a hacer medallas, a hacer puntos, fueron siete válidas nacionales, donde a largo de todas las válidas creo que se puntuó en algunas más que en otras, pero nunca perdimos el foco que era el clasificatorio para la Selección Colombia, ya la semana pasada encontrándonos en la ciudad de Cúcuta, arrancamos con pie derecho, un segundo puesto en la primer prueba. En la capital norte santandereana fue el lugar donde el patinador tuluño de 19 años de edad logró su meta, objetivo que era aportar el uniforme tricolor para el campeonato mundial en la ciudad condal de España. De ahí en la segunda prueba, de pronto no nos fue como esperábamos, pero igual quedó cuarto y sumó y clasifica la final y de ahí para acá se viene, se empieza a dibujar nuevamente este resultado y gracias a Dios terminamos el día viernes con la clasificación, el nombramiento por parte de la Federación Colombiana y hoy podemos, después de haberte hecho este largo resumen, que hoy es Selección Colombia, con mucho orgullo lo digo, por tercera ocasión en la historia vamos a estar en un mundial, Club Power Skate de Tuluá, tercer mundial de patinaje con sus deportistas. Es la segunda vez que Tuluá aporta un patinador a la Selección Colombia. Hace algunos años el mismo club, Power Skate, tuvo un campeón mundialista que es Steven Villegas, compañero de su tocayo que hace parte hoy en día del combinado nacional. Ruedas por aquí, ruedas por allá y el patinaje con más auge en Tuluá. Chau. Chau.